Cerca de 130.000 afectados por las inundaciones, la crecida del río Paraguay está desplazando de sus hogares a la población más vulnerable de Asunción. Barrios como estos, conocidos como Los Bañados, viviendas precarias en las zonas bajas de la ciudad que crecen desde hace décadas a la vera del río. Esta mujer es una de las damnificadas, ha perdido la casa y no tiene donde alojar a su familia. El problema es lugar, no encontramos ni alquiler. Nosotros tenemos criaturas y no queremos ir en la calle con las criaturas, tenemos dos criaturitas. ¿Y qué van a hacer? Y eso estamos pensando, a ver si en algún rincón de algunos no nos reciben. Asegura que no ha recibido ninguna ayuda del gobierno. Por favor, si el gobierno no nos ve un poco. ¿Le han prestado ayuda desde parte del gobierno o no? Nada, ni un caramelo, así hablando legalmente, ni un caramelo, yo al menos no recibí nada. ¿Y no han venido a ayudarles con el traslado? No. En las próximas horas, las lluvias recientes y el alto nivel del caudal del río Paraná podría complicar todavía más la situación. Otras 15.000 familias podrían verse obligadas a abandonar sus hogares. Otras 15.000 familias podrían ver su hogares. Na de cuandoAudience está llegando a Quando trago al tenía 30.000 pies por el río Paraná, бумagas podrían ver el discs. ¡Gracias!